Voy a repetir, hoy es viernes 5 de agosto del año 2022 ¿Cómo llama tu papá? Juan Carlos Tu mamá Alba Lucía ¿Los dos están vivos? Sí, señor Listo ¿Y tú vives con quién? Con mi mamá y mis hermanos ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Con los que yo vivo somos 3, o sea, son más chiquitos que yo ¿Cómo se llaman? Ángel Arturo y Daniel David ¿Tú vives con dos? Sí, señor ¿Y el otro? Daniel David No, el otro que no vive contigo Ah, es que tengo dos, lo que pasa es que yo sé que tengo dos hermanos por parte de mi papá Pero yo no tengo contacto con nadie de ellos Ah, listo O sea que tus padres están separados Sí, señor ¿Y ellos viven dónde? O sea, mi mamá vive en Santiago de Chile Sí Y es que mi papá, no sé, o sea, yo a él lo vi una vez Ah, no, no, ese no es su papá No, él va a decir que ese es su papá, ese es un espermatozoide Ah, bueno, es que yo no sabía porque usualmente siempre Y es que mi papá, una cosa que es un desconocido total Sí, sí, ah, bueno, ah, bueno, sí Voy a poner aquí espermatozoide Papá es el que cuida, el que la lleva al cine, le da un helado, el que la mima, el que la abraza O sea, de ser así, mi mamá y mi papá son mis abuelos también Eso, ahí sí nos entendemos Sí, señor Padres separados Estoy escribiendo Sí, señor Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? ¿Hoy? Eh, no sé, miedos Tienen miedo, listo, ¿los quitamos todos o dejamos alguno? No, todos, por favor Los quitamos todos ¿Qué más tienes hoy para cambiar? Como inseguridades 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 Mal genio Ah, eso sí que quita lo de primero Sí, sí Pero yo les quedo con letras grandes y rojas Mal genio Enojona Mucho Explosiva Sí, también Ay, sí me leyó la mente, eso se lo iba a decir No es que yo tengo poderes paranormales No es que yo tengo poderes paranormales No es que yo tengo poderes paranormales No es que me di cuenta ahí mismo de que sus padres estaban separados Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, como el tema de confianza, así yo creo Autoestima, se la subo bien alta Sí Sí, por favor Listo Y no sé aprender a perdonar Pero de verdad No de boca para afuera ¿Perdonar a quién? Y no sé De pronto situaciones Yo creo que con mi mamá Y conmigo Yo ¿Y Migo qué le hizo a usted que está enojada conmigo? Yo no sé Hay cosas que Que de pronto dice que no No me siento bien así Usted va a estar conmigo toda su vida O sea que la tiene que perdonar Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Como El tema de tristeza Como en lo sentir así Como un tanto tristeza Las quitamos todas Ser más feliz Yo creo Ser más feliz Y es que es feliz Si es feliz Le subimos la felicidad un poquito más Quiero ser muy feliz así Porque a veces no me siento tan feliz ¿Para usted qué es la felicidad? Sentirme tranquila Tal vez O sea sentirme No sé Porque la felicidad es distinta para cada persona Para un mafioso La felicidad es llevar Cargamentos de cocaína en Norteamérica Para un atracador La felicidad es Que no haya ningún policía Por ahí cerquita Y quitarle todo ese dinero a la persona Para un misionero La felicidad es llevar agua y comida Y educación a los niños pobres del África Que es la felicidad para usted Y como que yo quiero O sea siento que la felicidad es como sentirme tranquila Así como Como estar bien Quiero sentirme tranquila Sí Usted no me ha hablado de los enamorados ¿Que si tengo novio? Ah sí Sí tengo Acuérdese que se dice es pololo Ah no 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 Yo tengo novio No pololo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Como cosas físicas también? Dígame que cosas físicas depende si son psicosomáticas No sé por ejemplo Me gustaría cambiar como Como que yo tengo En el pecho Así como quistes ¿Quistes en los senos? Sí ¿Todos los quitamos también? Sí Bueno No sé como mi digestión a veces No sé si también es así ¿No? Pero le digo Pues problemas digestivos psicológicos Sí También me cuesta Es como Así Problemas digestivos Problemas digestivos Sí Y sabe que acá Acá en Colombia Me pasa como que sufro En riñitis Pero es raro porque en Chile No No sé si tenga Ah, eso es una alergia Sí Sí señor Eso Pero como usted se vuelve otra vez para Chile Dentro de poquito Ay sí Sí porque el pololo la está esperando Usted dice que es novio Pero él es chileno o es colombiano? No, es chileno Entonces el pololo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh No sé como Ah, bueno Eso como el autoestima El sentirme bien conmigo No, eso se lo va a subir bien alto El miedo de pronto a no poder Eh Como Siento como mucho miedo No ser capaz de Miedo a no ser capaz Sí O a estar sola tal vez también A veces A veces me siento sola Listo ¿Y tú qué haces en Chile? Yo Yo trabajo Es en una empresa De transformadores En la parte contable Empleada Parte contable Empresa Transformadores Sí señor Transformadores grandes Para distribución de electricidad Sí señor ¿Y esa empresa es de aquí de Colombia? No No, no Es de allá Es una No es grande la empresa Es una empresa Eh Chiquita Yo Yo trabajando ahí Desde que me fui para Chile O sea que no tiene ninguna relación Con Rimmel de Colombia ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah no Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que eso ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me hayan querido O sea pues yo Una abuela Un abuelo El abuelo no Porque sé que estás con él Sí Y mi abuelita también También ¿Tú eres la bisabuela? Tenía dos bisabuelas Y sí Fallecieron Ha sido como lo más cercano Que ha fallecido ¿Cómo se llama? Mis abuelas se llamaban Alba Y la otra se llamaba Lucía Alba Lucía Ambas son bisabuelas Sí señor Listo Entonces vamos a comenzar Voy a hacer una pausa Un corte en la película Bueno Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio probatorio Preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Niña o joven Triste o con miedo Uno Uno Dos Si era de día o de noche Ahora le digo Sí Y ahorita es como un momento Así como triste De cuando era chiquita Era como cuando andaba con mi mamá Y me caí o algo así Y ella no sé No fue como Pues lo tengo como muy marcado No fue como pararme ni nada Y estábamos con una amiga de ella Y me decía Le decía No Es que ella tiene que aprender A estar sola A pararse sola A ser todo sola Estábamos De día Quiero hablar un momento Con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Alba Lucía Es cierto Lo que la niña está diciendo Que estás con tu amiga Y resolviste Seguir con tu amiga Y no parar a la niña Que se cayó Sí ¿Cómo que sí? Si es una niña ¿Y usted qué va a saber Si se dio un mal golpe? No sé No se cayó duro Ah, o sea Que tú estabas mirando A la niña cuando se cayó Y te diste cuenta Que no se cayó duro Que tiene que aprender a parar Sí ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Cinco? No Por ahí Sí Es que eso vi que tenía la niñita Cinco Cinco añitos Ella va a aprender a pararse Es cierto Pero también es Y te ayuda Para eso inventaron el bastón Para eso inventaron la muleta Y si el bastón y la muleta Los tienen para que adultos Se paren Entonces, ¿qué? Tienes una muleta Para la niña Un bastoncito No, el bastón es la mamá Para eso están las manos Para eso las mamás llevan a las niñas de la mano Y usted estaba entretenida con su amiga Pía le perdón a la niña Perdón ¿Qué más quieres que la niña te perdone? ¿Cómo la haberla dejado? ¿Y fue que la dejaste? Sí ¿Cómo que sí? ¿Dónde la dejaste? En Colombia ¿Y para dónde te fuiste? Para Chile ¿Y le explicaste a la niña que ibas a Chile? No sé Me fui huyendo Ah, te fuiste huyendo ¿De qué estabas huyendo Alba Lucía? De la familia Y es que así de mala es tu familia Que estabas huyendo de ella Y dejaste la niña con esa familia tan mala No, no Error doble Doble error Uno Haber huido sola De una familia mala Dos Haber dejado la niña con esa familia mala Conclusión Doble perdón Ya le perdona a la niña Perdón Y además por mentirosa Porque usted sabe que esa familia no es mala Entonces otro perdón más Mal ejemplo para la niña ¿Alguna vez has abrazado a la niña? Sí ¿La niña es bonita o es fea? Bonito ¿Y se lo has dicho? Sí ¿Y es inteligente? Sí ¿Y se lo has dicho también? Sí Bueno Entonces ¿Qué más quieres Alba Lucía Que esa niña linda Inteligente Te perdone? El estar con ella El preferir El ir más Eso El pasar No sé El pasar tanto tiempo lejos El ser tan dura Imagínate Una niña sin papá Sin mamá Por lo que tú me estás diciendo Así que pone una penitencia Cinco abrazos de penitencia Pero no abracitos Abracitos le doy yo a esa niña linda Inteligente Abrazos de oso chileno cariñoso Cinco Como penitencia Y agradezca que no le puse diez Y otra cosa Alba Lucía ¿Qué te sucedió Con Juan Carlos? Era un joven Y Y Nada O sea Fue como Cuando me fui a la casa Y Quedé embarazada Y después ya No No se acercó No nada Y yo Me alejé Con la niña O sea Que los dos hijos que tienes No son de Juan Carlos No Y alguna vez le dijiste a la niña ¿Quién eres espermatozoide o no? Sí ¿Y la niña cómo lo tomó? Lo quería conocer ¿Para qué va a conocer un espermatozoide? Si todos son iguales Son largos cabezoncitos Y tienen cola Y se mueven así Como nadando Como pececitos ¿Y entonces qué le dijiste? Que tú sabías Dónde estaba ese espermatozoide No Entonces No sabía No, no, no O sea No, no No lo buscamos Ni nada No, pues que lo van a buscar ¿Cómo lo distinguen Entre tantos espermatozoides? Bueno ¿Qué más quieres Que esa hija linda Inteligente Te perdone hoy? Eso como Yo El 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 De pronto Haberla Yo Hacerse cargo De cosas que me correspondían ¿Como qué? Como el cuidado de los niños Cuando éramos pequeños Y La parte económica Ahora viviendo Allá En Chile También No, tu hija es una guerrera Tu hija es una campeona Una luchadora Dígame la verdad Dígame la verdad Sinceramente ¿Usted sí merece esa hija? Piénselo y me responde Una hija guerrera Luchadora Luchadora Campeona Echada para adelante Inteligente Bonita Piénselo bien Yo tomo café Mientras tanto Si usted se merece Esa hija La que mucho piensa Es porque mucho duda Y tienes razón en dudar Es que esa hija tuya Salió muy linda Muy inteligente Muy capaz Toda una guerrera Toda una campeona Y usted Era una Huyentona Porque usted Sube para Chile Huyendo Una desertora Entonces ¿Qué le vas a decir Hoy a esa hija linda Que tienes Campeona Luchadora Guerrera Que me perdone Que voy Sentido miedo Pues Dígale Todo lo que le quieras Decir Mientras yo tomo café Que sí Que sentía miedo Para perder Haber fallado Pero que Que siempre ha sido como mi Mi motor Mi Lo dijiste bien Mi motor Mi impulso Lo dijiste bien Tu motivación Tu motivación Sí Pero que no Supe hacer las cosas ¿Qué es lo que no? Ah, pero es que si a usted no se la enseñaron a hacer Nadie enseña de lo que no sabe Y nadie de lo que no tiene Ahí no hay nada que perdonar Eso es lo que no se la enseñaron a hacer Eso es lo que tú tenías Entonces llegaste a Chile ¿Qué te pusiste a hacer? Yo llegué sola en Chile Y después Llegué a mi pareja Con los niños Y estuvimos viviendo en Coquimbo Y yo estuve trabajando en una escuela ¿Qué hacías en esa escuela Alba Lucía? Soy Fue un audiólogo Ah, entonces sí alcanzaste a estudiar una carrera profesional Sí, en Colombia Ah, no, no Entonces usted sí tenía Bases De conocimiento para entender Lo que estaba sucediendo con la niña Usted era profesional Es que no quería verlo Pues no quería verlo Eso vale dos abrazos Por Segatona Dele dos abrazos de oso cariñoso Bien ¿Qué más le quieres decir hoy A tu hija linda e inteligente Campeona luchadora guerrera? No sé que Que la quiero Y que siempre ha sido como un apoyo Y que le agradezco mucho Estar conmigo Muy bien María Fernanda ya puede sacar pecho Siente ese orgullo Saca pecho Bueno Alba Lucía Me despido Porque voy a continuar con tu hija linda e inteligente Y saca pecho La par del universo te sigue acompañando Ahora Vamos a preguntarle a tu cuerpo Porque tu cuerpo se comunica con tu cerebro ¿Qué estaba causando los quistes en los senos? Yo voy a contar de 1 a 5 Y tu supraconsciencia Tu cerebro profundo nos da la respuesta Porque tu cerebro habla con todas las células del cuerpo ¿Qué estaba somatizado? 1 2 2 3 ¿De pronto la parte materna? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo a la parte materna Por eso en los senos ¿Y por qué una joven linda, inteligente, capaz, guerrera, luchadora Estaba rechazando la parte materna? ¿Por todo lo que vaya conmigo muy pronto? ¿Perdonamos todo eso de una vez? Si quiero Eso, perdonemos todo eso de una vez Toma una escoba espiritual Y comienza a barrer toda esa basura emocional Bárrela bien Toda Barre bien esos senos Porque los vamos a dar preparados Para cuando seas mamá Porque vas a ser la mejor mamá De todo Chile Yo Estando acá Antes de irme Había Había quedado embarazada Y Y no lo tome Yo creo que eso también incluyo ¿Fue voluntario O espontáneo? Muy bien Entonces vamos a dialogar con el bebé Salúdolo Y pregúntale si iba a ser niña o niño Creo que niña Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Yo voy a contar de uno a cinco Y me dice el primer nombre que llega a tu mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Carolina ¿Me lo repites? Carolina 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 te voy a hacer dos preguntas que acostumbro ¿Tu mami es fea o es linda? Dígaselo Es muy fea Es muy fea ¿Y es inteligente o es tonta tu mami? No Veo que estás enojada con tu mami ¿Cuánto tiempo te va a durar ese enojo Carolina? ¿Y para qué esperar pudiendo perdonar hoy a tu mami? Si usted sabe que ella no es perfecta Si usted sabe Todas las dificultades que ella estaba pasando en su niñez ¿Cuánto tiempo más vas a estar enojado Enojada con tu mami? Vea le hago la pregunta distinto Carolina En esta vida ¿Le va a dar otra vez a su mami la oportunidad de estar juntas? Si Entonces perdónenla de una vez ¿Para qué esperar? Entonces vuelvo y te hago otra pregunta ¿Tu mami es fea o es linda? Si le sigo viendo fea ¿La sigues viendo fea? ¿Pero es una fea bonita o es una fea horrorosa? ¿Cómo te parece tu mami? ¿Fea bonita? ¿O fea horrorosa? No, no, tampoco horrorosa Ah, muy bien, muy bien Ya vas mermando, ya vas mermando ¿Qué cualidades le has visto a tu mami? Está bien que es fea, listo Porque la única mami así como bien bonita fue la mía Pero ¿qué cualidades le has visto? No sé, que igual quiere A la gente, sí ¿Tu mami es guerrera? Sí ¿Es luchadora? Sí ¿Es campeona? ¿Es bonita? Ya, ya dijo que sí, listo Y la última palabra es la que vale Bueno ¿Y es bonita, inteligente o bonita, tonta? Porque hay de las dos A veces tonta A veces tonta, listo, ya A veces Bueno, ¿le quiere dar un abracito a tu mami? Acuerde que usted me prometió Que le va a dar otra oportunidad de estar juntas Listo, abrázala María Fernanda abraza A Carolina Ahora sí Carolina Vamos a los pechos de tu mami ¿Esos pechos de tu mami son lindos o feos? Muy lindos Muy lindos Pues Hay que quitarle esos quistes Porque pechos lindos con quistes Como que no cuadra bien ¿Le quitaste esos quistes a tu mami? Bueno, entonces Mientras tomo café Quitáselos todos No lees ninguno Aplícales el bálsamo mágico Sanador de quistes Armonizador de energías de seno Que esos senos de tu mami Queden preparados Para cuando te llegue a ti El momento de volver A este planeta Perdonaste también A tu papi Carolina ¿No has dicho ¿Perdonaste al espermatozoide? Es que Él sí quería Que ya estuviera Él sí quería O sea Que queda perdonado De una vez Sí Cuando termines De limpiarle esos senos A tu mami Me dices Y de aplicarle El bálsamo mágico Sanador ¿Listo? Sí Tu mami A veces Ocasionalmente Era enojona Cascarrabias Explosiva Mal genio Le retiras Ese mal genio Y le pones Uno bien bueno Mejor que el que tenía Aladino Una lámpara Entonces Colócalo a tu mami Un genio mejor Que el de Aladino Alegre Sonriente Positiva Romántica Sensual Cariñosa El mejor genio Que encuentres Mejor que el de Aladino Porque Aladino Guardaba el genio En una lámpara No A tu mami Se lo pone en el corazón Y en la mente Alegre Sonriente Optimista Positiva Sexy Romántica ¿Listo? Sí Muy bien Tu mami Tenía algunos miedos ¿A qué le tenía miedo? Ser igual que Que su mamá Ser igual que tu abuela Sí Miremos si son iguales ¿Tu abuela es bonita Como tu mamá? Sí Bueno, en ese caso Van bien ¿Tu abuela es guerrera Luchadora Campeona Como tu mamá? Sí Entonces Están muy parecidas ¿Tu abuela Tiene un buen genio Así como ese Que le acabas de poner A tu mamá? Sí Entonces Sí Son muy parecidas ¿Qué hacemos ahí? ¿Ponemos fe a la abuela O ponemos fe a tu mamá Para que queden distintas? No sé O las dejamos A todas dos bonitas Preferiblemente Eso sí Mejor dejémoslas A todas dos bonitas Entonces más bien Cámbiale a tu mamá Ese sentimiento Que tenía Ese miedo A ser igual Que tu abuela Porque son muy parecidas Y donde estaba Ese miedo Colocar algo bonito Algo feliz Algo positivo Vea Podemos hacer algo Carolina Pongámosle a su mami Ahí Lo más hermoso Lo más lindo Que tu mami Se puede imaginar Una foto mía ¿Qué le pusiste? Con la familia Listo Coloca la familia Mis abuelos Muy bien Mis abuelos Qué curioso Son tus abuelos Y al mismo tiempo Son mis abuelos Porque ellos fueron Los padres de tu mamá En fin Es tu familia Otra cosa Carolina ¿Qué otra cosa Le ponía O le causaba miedo A tu mamá? No poder No poder con todo No es que con todo No pudo ni Dios Tan no pudo Con todo él Que creó Un secretario Que le ayudara Un tal Luzbel Lucifer O Satanás Es que un ángel Muy hermoso Un ángel de luz Para que le ayudara Pues resulta Que ese negro No le ayudó Se le torció Y puso en Santiago De Chile Bar el infierno Abierto las 24 horas Atención femenina Imagina Y era Dios Y no pudo con todo No es que eso Es muy difícil Entonces Le retiras Esa miedo Todo Completo Retiras ¿Qué otra cosa Le causaba miedo A tu mamá? Decepción Desengaños Decepcionar Decepcionar ¿A quién? A los abuelos ¿Usted cree que los abuelos En vez de nieta Tenían en un chanchito Un marranito Al que le echaban monedas Como para ahorrar Y el día de mañana Recuperar la inversión? No, yo sé que no Los abuelos Le estaban dando amor Sin esperar a cambio Entonces le retiramos Esa idea A tu mamá Toda Completa Retiras ¿Qué otra cosa Le causaba miedo? ¿Qué otra cosa Ahora sí? Ahí sí Tu mamá Tiene razón Porque tu mamá Tiene sentido maternal Y quiere formar Su familia Completa En este momento Carolina ¿Tú estás en la luz? Sí Desde la luz ¿Qué consejo Le das a tu mamá Con respecto a ese temor? El temor ¿Me repites Carolina? El temor Como de la familia Ajá ¿Qué opinas del novio O pololo Que en este momento Tiene tu mamá? Y no es con quien Se hace una familia Ya A buen entendedor Pocas palabras bastan Si tu mamá Lo quiere más claro Que le revuelva Bastante agua Pero estuvo muy claro Lo que le dijiste No es la persona Para formar una familia Pero si tu mamá Se siente bien con él Puede estar un tiempo Con él Hasta que ella misma Abra los ojos Al final y al cabo Tu mamito Está muy joven Sí ¿Listo Carolina? Entonces ¿Qué tal el miedo? ¿Qué otro miedo tenía? Eran esos Eran esos Eran esos Bueno Tu mami tenía Inseguridades Las inseguridades En el fondo Son miedos Disfrazados Diz que de inseguridades Pero son miedos Temores Les retiras Todas esas inseguridades Todas Fuera Out Bueno Tu mamá Tenía discautoestima baja Súbesela bastante Digna De una campeona Luchadora Guerrera Amazonas Atalaya Bien alta Más alta Que la Concagua Ya se la subiste Bien Siguiente Tenía a veces Ocasionalmente Tristezas ¿La retiras Todas de una vez O miramos Que la estaba causando? Creo que miremos Entonces miremos Que estaba causando Si se lo retiras ¿Qué encontraste? Tenía tristeza Dejarse Dejo De los abuelos Pero primero Estamos en el mismo planeta Segundo Estamos en la misma cordillera Tercero El planeta Da vueltas Gira cada 24 horas Una revolución Por lo tanto Los abuelos Pasan cada 24 horas Por Chile Además Cada día Hacen más aviones Además Simón Bolívar Recorrió esas cordilleras A caballo O sea que los caballos Tampoco se han acabado Entonces le retiras eso Fuera Sí ¿Qué otra cosa ponía triste A tu mamá? Se sentía sola Con la mamá Muy bien Sola con la mamá O sea que ya van dos ¿Y tú también estabas con ella? O sea que ya van tres Observa Si la bisabuela Alba También estaba por ahí Mira a ver Si el espíritu De la bisabuela Lucía Estaba por ahí ¿En la tristeza? Acompañando a tu mamá A tu abuela Y a ti Mira si las bisabuelas También estaban por ahí Acompañando a tu mamá No, pero de pronto El abuelo socorro sí El abuelo socorro sí Conclusión Tu mamá estaba súper acompañada Todo un batallón Entonces le retiras Ese sentimiento de soledad Que tenía Retirárselo fuera Retirárselo fuera Y en ese espacio Donde estaba la tristeza De la soledad Colócale Alegría de compañía Y si quieres Como ya te dije Algo bien bonito Bien hermoso Bien espectacular Le pone otra foto mía ¿Qué más ponía triste A tu mamá? ¿Es el sentir Que no era tan importante Para su mamá? Ah no, muy sencillo Miremos si era importante Para tu abuela Vamos a imaginar Que tu mamá Acaba de morir De repente Y le están llegando Con esa noticia A tu abuela Y esperemos saber Cómo se pone tu abuela Cuando recibe la noticia De que María Fernanda murió Yo voy tomando café Mientras le llega la noticia A tu abuela Alba Lucía ¿Qué está sucediendo Carolina? Está llorando Está llorando Está llorando Y tú sabes Por qué está llorando Acaba de perder Una campeona Una guerrera Una luchadora Un apoyo Entonces ¿Qué hacemos Carolina? Veamos que yo Otro rato más O regresamos Otra vez a la vida A tu mamá Otra vez a la vida Entonces Regrésala Dile a la abuela Que era simplemente Un simulacro Que no era cierto Hola Fernanda ¿Cómo te sientes? Me siento bien Súper espectacular Bueno Carolina La digestión De tu mamá Observa Examínala Hazle una introspección Para averiguar ¿Qué estaba somatizando Tu mamá En la digestión? ¿Qué le estaba dando Dificultad a tragar? 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 Lo que no estaba pasando Sí De frente el perdón y el amor Listo ya Y como eso ya fue solucionado Ya le puede sanar la digestión Entonces armonízale Todas las energías digestivas a tu mamá Todo lo que tiene que ver con la digestión Y la evacuación de las heces fecales Todo ¿Listo? Punto siguiente Tu mamá Tenía temor A no ser capaz Imagínate toda una guerrera Campeona luchadora diciendo eso O sea que las guerreras luchadoras Vencedoras Campeonas También dicen mentiras Por eso Y me estoy dando cuenta que sí Son mentiritas Piadosas Pero son mentiritas Toda una guerrera Campeona Una luchadora Vencedora Entonces ¿Qué hacemos? Le dejamos esa mentirita Piadosas O se la retiras No se la saco Sácasela De una vez Bueno Carolina Parece que terminamos Hazle un último examen introspectivo Interior A tu mamá linda A ver si encuentras algo para retirar Hay una palabra A tu mamá C Abuja Día Bajajajajajajajajajaja Te vas Bajajajajajaja Puntar Cascog Bajajajajaja Puntar Cascog Día Bajajajajajajaja Puntar Tocog Cascog Puntar Cascog Puntar ¿Ya está lista tu mamá para regresar y comenzar hoy la segunda fase de su vida? ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien campeona? Listo, entonces procede a despertarla. ¿Ya está lista tu mamá para regresar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Te quedaste dormida? No. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo es tranquilidad? ¿Sigue sintiendo todo tu cuerpo a ver qué más notas? No me siento tan tensa, sí. Cuando estábamos adelante al comienzo estaba así como... ¿Y ya estás relajada? Sí. ¿Te sientes tranquila? ¿Y tu autoestima cómo está? Un poco más alto, sí. Ya no me siento tan mala persona. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las buenas personas que tienen la autoestima alta y están tranquilas. ¿Permites compartir la experiencia con otras tranquilas? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación, pero te explico cómo verla enseguida. Vale. Ahí yo suspendo. Gracias. 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 Gracias.